¿Y qué pasa, fanboys y son y lloroines? Sopramando a Sandwichera PS4.5 sin potencia, perdedores... ¡Viva Phil Spencer! ¡Poooo! ¡Madre mía, amigos! ¡Madre mía, amigos! Lo primero que os voy a decir, hermanos de Xbox, es que tenemos un nuevo miembro del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, a Randy, barra baja, Game, barra baja, 001, por hacerte miembro del Xbox Team TT Total. Muchísimas gracias. Os animo a que os hagáis miembro del canal y apoyéis al canal. Además, que sepáis que todos los miembro del canal tendrán ventajas exclusivas. De hecho, esto, hermanos de Xbox... Hermanos de Xbox, lo primero que os voy a pedir es que reventéis el botón de like y compartáis este vídeo por todas las redes sociales que tengáis para que, así, de esta forma, más hermanos de Xbox se enteren de esta noticia. Y dos cosas muy importantes también para que no os perdáis absolutamente nada del contenido gratuito que traigo todos los días al canal. Lo primero, obviamente, es estar suscrito al canal. Y lo segundo, más importante aún, es tener activadas todas las notificaciones de la campanita para que sí, de esta forma, YouTube te notifica al instante cuando suba el vídeo y así no te perderás absolutamente nada del contenido gratuito que traigo todos los días y de todas las noticias relacionadas con el mundo de Xbox. De hecho, esto, hermanos de Xbox, atentos, porque os traigo un juegazo totalmente gratis. Obviamente, me imagino que muchos de vosotros ya sabéis de qué videojuego os estoy hablando. Nada más y nada menos que os estoy hablando de The Crew 2. Este videojuego es una auténtica locura. Pues bien, coger libreta y boli y apuntar la fecha porque vamos a poder disfrutar de este videojuego totalmente gratis, al menos durante cuatro días. Sí, desde el próximo día viernes, ¿vale? Que es día ocho, hasta el martes, vamos a poder disfrutar de este videojuego totalmente gratis. Y que nos ofrece este título, ¿vale? The Crew 2, pues nos ofrece, ¿vale? Es un juego de conducción arcade, pero a diferencia de otros videojuegos, ¿vale? De conducción, aquí realmente no solamente vamos a coger coches, ¿no? De competición, sino que también, y coches deportivos, sino que también, ¿vale? Es un título que sí se diferencia de otros títulos porque realmente es una auténtica pasada el hecho de que no solamente vamos a poder coger vehículos de alta gama, ¿vale? Y de Porsche deportivos, sino que este videojuego se diferencia de otros videojuegos porque también podemos coger lanchas. O sea, realmente este videojuego es una auténtica locura. Por ejemplo, podemos empezar una carrera conduciendo un Porsche y luego podemos terminar la carrera llevando una lancha acuática. O sea, realmente me parece una auténtica pasada. Y un videojuego realmente es tan variado en sí que es súper mega divertido. Y no simplemente vamos a poder llevar también lanchas, sino que, por ejemplo, también llevaremos avionetas. O sea, realmente es un videojuego que se desmarca muchísimo de todos los videojuegos de conducción arcade. Y luego, aparte, gráficamente el videojuego, como estáis viendo en pantalla, luce a las mil maravillas. O sea, gráficamente es un juego bastante potente. Y realmente, pues está muy bien hecho. Sinceramente, la verdad, si nunca habéis probado esta saga, la saga de Crew, pues de verdad, os aconsejo muchísimo que disfrutéis de estos días gratis de este videojuego porque estoy totalmente convencido que os va a gustar muchísimo. O sea, realmente vais a gozar muchísimo con este título. Por ejemplo, realmente la variedad de vehículos, variedad de tipo de vehículos, hace que este videojuego se desmarque de otros títulos, los cuales, pues no ofrecen lo que ofrece The Crew 2. O sea, como veis aquí, en esta captura de imagen, estamos llevando una lancha acuática, la cual, pues, o sea, es impresionante. Lo que más me gusta de este videojuego en sí, pues es la variedad de situaciones que vamos transcurriendo según vamos avanzando la carrera. Y es que, como os he dicho, podemos empezar la carrera con un coche, podemos ir a mitad de carrera con una lancha acuática y podemos finalizar la carrera con una avioneta. Sinceramente, en tema de variedad, a este título no lo gana ningún otro videojuego. Sinceramente, me gusta que Ubisoft, en este sentido, haya arriesgado con este título que gráficamente luce a las mil maravillas. Es un videojuego totalmente diferente y distinto al resto y eso es lo que me gusta, ¿vale? Que el estudio haya arriesgado a hacer un videojuego diferente. Y solamente por eso, creo que merece la pena que le deis una oportunidad para probar algo diferente, algo muy divertido, y estoy totalmente convencido que os va a gustar muchísimo este videojuego. Recordad, desde el día 8 hasta el próximo día 12, vais a poder disfrutar totalmente gratis de The Crew 2. Reventad el botón de like, compartid el video, suscríbete para mucho más, dejadme en los comentarios qué os parece, y activad la campanita. ¡Adiós! Hola, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón. Empezamos por... ¡V! Adrián Trejo, Maiko Da Silva, Sebastián Jara, Álvaro Tuvilleja, Leonardo Barrabaja García, 3, 4, 8, 5, Javier Morárez, XX Franco, XX Crack, Jeremy, 14, Barrabaja Oficial, Eifenequin GD, Sebastián Morárez, Taichi Yagami, Alberto Montero, 7 Castro y Barra Patricio, Iñaki Karim López Díaz, Luis Giovanni Montoya, Alma Empena, 666, Sebastián Núñez, El Mat 4 Pacos, CBDJD, FFODJD, Black Wolf, Mau, Jacker, Barrabaja 09, Sebas Losal, Doctor Primus, Tefe, Jesús Nava, Ángel Cárdenas, Manux, Benja, Gusti, Duarte, Don Gato González, Doyev, Sweeper, Bechino, Yt y unas letras chinas, Brian Reyes, Moltrez, Barra Baja 08, Jorge Luis Cano, José Corona, Brian Alexander Luis, Zotaegum M, Oscar Javier Aldair, X02340X, Axel Yusen, Hand Animation 23, Emiliano Verdugo, Alan Tastigarme, Cos Código, Geornal Giordano, Alex Gallegos, Alejandro Alvarado, Afu Fue, Price, Josh Moffer, Akanalogía Senpai, Kamikoro Haas, José Arán Castro, Leo Roldán, Dani Kinga, Lian Sánchez, Carlos Daniel, Kevin Ape, Eder Rager, Chireri, The Last of Us, Mordo Usario, Sial Dizem Prey, Fernando Mostajo, Adi Crack, Juan JC, Luis C, Rodríguez C, Robert Yepes, Miguel Echenique, Angelo Jason, Víctor Israel López y Gabriel Escalante. Rodríguez C,